El maíz para el hombre y el hombre para el maíz. Es la relación ancestral de reciprocidad que ha caracterizado esta unión. Fue el alimento primordial de toda una civilización y lo sigue siendo en México. El maíz es un símbolo divino ligado entrañablemente a la forma de vida, convivencias, costumbres y rituales en el característico misticismo de nuestro país. Somos de maíz, como narran los escritos sagrados. En el Popolbu se asienta que, solo cuando los dioses eligieron el maíz como material para crear al hombre, se encontró la perfección de un ser vivo. Más de 40 razas de maíz albergan mazorcas pintorescas con granos de distintos colores. Amarillo, crema, lila, morado, verdoso y azul negro. Esta planta se aprovecha en su totalidad. Los cabellos del elote son un diurético natural. Los elotes sirven de combustible. Con las hojas se envuelven tamales y elaboran adornos. Los elotes frescos se comen hervidos y condimentados o desgranados en diversas preparaciones. Molidos se usan para los atoles y tamales. La harina tostada se convierte en pinole. Y el hongo llamado cuitlacoche es un manjar reconocido internacionalmente. Las posibilidades son enormes. Y nuestro acervo gastronómico se multiplica de manera exponencial cuando los granos se nixtamalizan, se muelen y convierten en masa. Base de un sinfín de antojitos y por supuesto de las tortillas, reinas de nuestra cocina tradicional.